Tengo con el Tito Frankin, refresco mi pana, entro por aquí, oh, hasta me abren Oh, y no me ponen ni estrellas, ¿acaso va a ser el fin del mundo el día de hoy? Espero que no, porque el día de hoy, Spider-Man nos ha invitado a saltar con uno de sus autos Bueno, varios autos, ya que cada modelo de Spider-Man, cada personaje, tiene un auto Y el día de hoy nos han invitado a probarlos y a cruzar el mapa por completo Y bueno, yo vine aquí por mi jet, obviamente es mío, yo lo compré Bueno, es que la verdad aún no lo acabo de pagar Vámonos de aquí, paso, 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 wow, no puede ser Eso hubiera terminado bastante mal, pero bueno, damos vuelta a la derecha Y nos dirigimos a la rampa donde nos está esperando el primo Spider-Man Y por eso mismo me vine en jet, ¿no? Porque tenía que subir hasta lo más alto de esta rampa Así que vamos a ver si la divisamos, por aquí debería estar... Vamos lento, vamos tranquilo Ok, ahí está la rampa, perfecto El trabajo y la misión es subir y encontrarnos con el buen Tito Spider-Man Vean, esto es la rampa más grande de la historia jamás creada en GTA V ¡Avorten! 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 ¡No puede ser! Eso estuvo bastante cerca, ahora el problema es que no he caído en la rampa Voy a tener que caer a un ladito, pero bueno Está bien, la policía aún me está buscando, ¿es en serio esto? ¡No puede ser! ¡No, no, 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 policía no! Estoy arriba, estoy arriba, ahora tengo que subir por aquí Vamos a ver si es posible, ¡no te caigas, Franklin! Bien, ahora tengo que llegar hasta allá arriba Acabo de subir prácticamente todo eso Y bueno, aquí debería estar Spider-Man ¿Qué le pasó? Es rojo y con cabeza verde ¡Esto! ¿De dónde viene? ¡Gamás se la había visto un Spider-Man así! Pero bueno, hermano, préstanos tu vehículo, por favor Vamos a probarlo, vamos a ver si cruza todo el mapa de GTA V Ahí viene, ahí viene el Spider-Man extraño Y ahora sí vamos a probar este momento ¿Están listos? Spider-Man, verde, rojo ¿Están listos, bro? Ok, vamos a intentarlo ahora mismo ¡Woohoo! Perfecto, agarramos posición Esto podría salir bastante, bastante mal Pero bueno, el que no arriesga no gana Ni siquiera sé qué velocidad vamos Pero sé que esto es muy, pero muy, pero muy rápido ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Es una locura! Hemos llegado, creo que, al Maze Bank ¿Está perfecto? Está perfecto Me gusta, me agrada Y... ¡Pam! ¿Estás bien? Hermano, un gusto manejar tu auto Pero nos vemos hasta la próxima No me lo vayan a querer cobrar, ¿no? Yo mejor me voy de aquí ¡Bajar! ¡Y miren esto! ¡Wow! ¡Hombre! ¡No se anda con juegos el tito! A ver, ¿cómo te llamas? No me va a revelar su identidad, ¿verdad? Vamos a probar tu auto ¡Vente, vente, vente! Vamos a ver si este llega aún mucho más lejos ¿Qué apuestan? ¿Qué apuestan? ¡Denle like! ¡Denle like ahora mismo! O suscríbanse si creen que no voy a llegar Ahora sí ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Soy listo! ¡Por la pizza! ¡Vámonos! Tremendo vehículo que se cargan, ¿eh? Tremendo, tremendo Vamos agarrando potencia ¡Claro que sí! ¡Wow! Ni siquiera pudo controlar este vehículo ¿Cuánto vamos? Ya ni siquiera se ve en el tablero Esto es increíble Esto es increíble ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Amigos, vamos nuevamente a saltar Ya que el vehículo iba sumamente rápido Perdí el control Y ahora no puede ser ¡Vamos sumamente lejos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Lo vamos a rebasar Spider-Man, prepárate para la caída, hermano ¡Vamos! Por adentro es verde ¿Vas bien? Creo que... ¡Ah! Se le va a romper el cuello Bro, ¿estás bien? Atento, atento Estamos flotando En el espacio de GTA V Pero ya vamos a caer Ya vamos a caer ¡Prepárate para el golpe! ¿Está todo el mundo bien? ¡Ey! ¡Miren ese espal... ¡No! ¡No! ¡Miren su auto! No, no, no Esto cada vez está a otro nivel A otro nivel Esto está increíble Voy a probarlo, ¿eh? ¡Miren nada más esta belleza! ¿Están listos? ¿Creen que esta sí va a llegar la número uno? No tanto ¿La número dos? Más o menos, ¿eh? Más o menos El número tres Podría sorprenderlos No lo sé Esta belleza se ve que... Que vuela, ¿eh? Estoy arriba del carro Es momento de irnos Quiero que lo vean por... ¿Hola? Eh... ¡Ah! ¿Ya regresó? No, no, no No me vaya a hacer algo, ¿verdad? Mejor Vamos a probar su auto ¡Ve! ¡No me deja de ver! ¿Por qué no me deja de ver? Ok, vamos a probar su auto ¡Ahora mismo! ¡Woohoo! Saltamos por aquí Perfecto Agarramos viada Vamos En ruta Ya de una vez Con el auto de Spider-Man ¿Estás listo, bro? ¿Estás listo? Ok Vamos a ver Hasta dónde Podemos llegar Con su auto Si quieren el auto de Kulk El auto de absolutamente cualquier persona Coméntenlo aquí abajo Y lo traemos Obviamente ¡Se viene! ¡Súper salto! ¡Woohoo! Tiene turbo Tiene turbo Vean esto Vean esto Voy a llegar súper lejos O llegaré hasta donde el nitro se acabe Pero creo que llegaré Aún Mucho Más lejos De lo que yo pensaba ¡Eso está increíble! Pero bueno Vamos siguiendo nuestro transcurso Vamos por aquí Se acabó el nitro Se acabó el nitro Damas y caballeros El nitro Se ha acabado Estamos llegando al área Del bosque de GTA V ¿Cómo vas Spider-Man? ¿Cómo va todo por allá adentro, bro? ¿Todo bien? Perfecto Miren nada más Qué fuerte, ¿no? Bien tranqui mi bro Aquí venimos aún El auto ha empezado a descender No, no lo logré Estoy a punto de lograrlo Prepárense para el golpe nuevamente ¿Cuánto que caigo bien? ¿Cuánto que caigo? Perfecto No, 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 no Claro que sí, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¿Estás bien, hermano? ¡No! ¡Spider-Man! Yo mejor me voy de aquí Porque la policía va a llegar Así que Yo me voy, yo me voy Vengo llegando a la zona Vamos a aterrizar Perfecto ¡Ahí está! ¡Wow! Vean el siguiente auto Ni siquiera tengo idea De qué me voy a encontrar De verdad me sorprende bastante Vamos a ver un poco por aquí Vean nada más esto ¡Eh! Está abierto el capó ¡Vean esto! ¡Ese es el escape! ¿Qué? Creo que ese sí completará todo El mapa A ver, vamos a darle Un poquito de vuelta por aquí Un poquito de vuelta por acá Oigan y esperen ¿Dónde está Spider-Man? ¿Será que llegará? ¿Por los cielos? Vamos a esperarlo ¿No? Vamos a esperarlo un poco ¡Wow! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡No! 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 ¡Spider-Man! ¡La tiraste mal hermano! ¡No era tu momento! ¡Oh no! ¡Te tocaba carnal! ¡Aún! ¿Hola? ¡Ahí vas otra vez! ¡No! ¡Spider-Man! Estamos arriba del Spiderman móvil Vamos a ver si esto sale a la perfección ¿Estás listo? Ok ¡Perfecto! ¡Qué bonito auto! Hermano Acompáñame Y si pasa algo Dile a todos que los amo Por favor ¡Vámonos! Hasta el fin del mundo Y más allá Tomamos pista nuevamente Esto podría salir bastante bien O bastante mal Porque es el auto más poderoso de la historia Al parecer ¿Creen que lo logremos? ¡Vamos a intentarlo! ¡Nos vamos a voltear! ¡No! ¡Wow! ¡Vámonos! 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 Perdemos órbita Salimos del mapa ¡No manches! ¡A dónde está lleno! ¡Era para el otro lado! Voy a intentar corregir un poco ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Corregimos! Ya hemos retomado en ruta Estamos nuevamente por aquí Con el Tito Spider-Man A un lado mío Y bueno pues Es momento de activar Todo el turbo posible Ahora mismo ¡Wow! ¡Wow! Tranquilo ¡Wow! La potencia que tiene La potencia que tiene es increíble Pero bueno Voy a intentar controlarlo Ahí está ¡Vamos! No Está muy complicado Pero creo que sí puedo Creo que sí puedo ¡Vámonos! Está muy difícil Pero se puede Se puede lograr Se puede lograr Vamos dando vueltas Y vueltas Y vueltas Por todo el mapa Creo que sí lo logramos Creo que sí lo logramos Una vez me corrija de posición ¡Turbo! ¡Woohoo! Logré corregir al último La dirección Creo que vamos a llegar a esta piedra Vamos a ver Se puede Se juega Se juega ¡Woo! Esto ha sido el reto más difícil de la historia ¡ знать puerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!